No vamos para Antioquia, hoy no presenta cierres masivos por sus vías, pero el 70% de los alimentos que le llegan han tenido cambios en sus precios por la complicada situación de paro en las vías nacionales y de bloqueos. Santiago Campos, buenas noches. Giovanni Televidentes, buenas noches. Varios alimentos han tenido cambios en sus precios. Por ejemplo, la semana pasada el kilo de papa estaba por encima de los 6 mil pesos. Hoy, Redma Noticias estuvo en la plaza de mercado más importante del departamento de Antioquia, evidenciando las quejas de los comerciantes por los alimentos que se están perdiendo en las carreteras, pero también la preocupación que tienen por el riesgo en el que están sus empleos. Por lo que está sucediendo desde la pandemia y los problemas que hay en este momento del país, hay ocho carros detenidos por todos. La mercancía pudriéndose, dañándose. La mercancía llega dañada, dañada, podría para las canecas. En la empresa está perdiendo un valor de casi 17 millones de pesos. Conseguir mercancía, tanto para el comerciante como para el cliente, se está convirtiendo en un problema insostenible para el bolsillo. Cerca del 70% de los alimentos en Antioquia presentan cambios drásticos en sus precios. Si los bloqueos persisten en los departamentos proveedores, se va a ser necesario activar el plan de abastecimiento de emergencia que tiene la gobernación de Antioquia. Y eso, por supuesto, va a implicar la toma de decisiones logísticas, económicas y jurídicas. Por su parte, representantes de los comercios de este bloque de la plaza de mercado más importante de Antioquia advierten del riesgo que carrea esto para muchas familias trabajadoras. Tiene 315 locales comerciales, en promedio cada local depende en tres familias, o sea que estamos hablando de más de mil familias afectadas. Y adicional a eso, nuestros comerciantes han tenido que votar su mercancía y se están viendo obligados a que de pronto sus empleos tengan que ser interrumpidos. Es importante resaltar que el departamento de Antioquia no tiene más toques de queda a los fines de semana y que la modalidad de pico y cédula funciona de día par e impar. Pero eso sí, se mantiene la alerta rojo hospitalaria. Desde la ciudad de Medellín, informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro.